Bajo rendimiento electoral en comunidades negras e hispanas Obliga a Biden a postergar Propuesta de prohibición de cigarrillos mentolados La presidencia de Joe Biden ha enfrentado un desafío inesperado en su agenda legislativa. El bajo rendimiento electoral en las comunidades negras e hispanas ha obligado a postergar su propuesta de prohibición de los cigarrillos mentolados. Este revés ha generado un intenso debate sobre la estrategia política del presidente y la efectividad de sus políticas para abordar las disparidades de salud en comunidades marginadas. Desde el inicio de su mandato, Biden ha prometido tomar medidas audaces para abordar las inequidades en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta al consumo de tabaco en comunidades minoritarias. La propuesta de prohibición de los cigarrillos mentolados fue presentada como parte de este compromiso, con el objetivo de reducir las tasas alarmantemente altas de enfermedades relacionadas con el tabaco en comunidades negras e hispanas. Sin embargo, la realidad política ha demostrado ser más complicada de lo esperado. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden por ganarse el apoyo de estas comunidades, los resultados electorales recientes han mostrado un bajo nivel de participación y entusiasmo entre los votantes negros e hispanos. Esta falta de apoyo electoral ha obligado a la administración a reconsiderar su estrategia y posponer la implementación de la propuesta de prohibición de los cigarrillos mentolados. Este cambio de rumbo ha generado críticas tanto dentro como fuera del Partido Demócrata. Algunos argumentan que la postergación de la propuesta es un reconocimiento necesario de la realidad política y una señal de que la administración está dispuesta a adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sin embargo, otros ven esto como un abandono de las comunidades marginadas y una muestra de debilidad por parte del presidente. El debate sobre la prohibición de los cigarrillos mentolados también ha reavivado las conversaciones sobre las disparidades de salud en comunidades minoritarias. Si bien es ampliamente reconocido que estas comunidades enfrentan una carga desproporcionadamente alta de enfermedades relacionadas con el tabaco, la efectividad de las políticas de salud pública para abordar este problema sigue siendo objeto de debate. En este contexto, la postergación de la propuesta de prohibición de los cigarrillos mentolados plantea preguntas importantes sobre el enfoque de la administración Biden para abordar las disparidades de salud. ¿Qué medidas alternativas se están considerando para reducir el consumo de tabaco en comunidades marginadas? ¿Cómo puede la administración trabajar de manera más efectiva para ganarse el apoyo de estas comunidades en futuras iniciativas de salud pública? En última instancia, el bajo rendimiento electoral en las comunidades negras e hispanas ha obligado a Biden a reevaluar su estrategia política y postergar su propuesta de prohibición de los cigarrillos mentolados. Este revés subraya la complejidad de abordar las disparidades de salud en comunidades marginadas y destaca la necesidad de un enfoque más inclusivo y efectivo para lograr un cambio significativo en el sistema de salud. Si te ha interesado este artículo y deseas ver más contenido como este, te invitamos a apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. ¡Gracias por tu apoyo!